Encuentras minas de oro esperando Mucha gente me pregunta ¿Cómo escojo el barrio donde yo voy a golpear? Tienes que manejar, tienes que estar, salir Estar fuera de la oficina mirando Donde hay nuevas colones que están construyendo Y encuentras minas de oro esperando Cuando ustedes entran en un barrio Miren las antenas de DirecTV Todas las antenas en este hemisferio Todas se están mirando hacia el sur Todas, todas, todas Así sea DirecTV A menos las indias A los canales indios vienen hacia otra dirección Entonces por ejemplo para esta casa Los paneles estarían a la izquierda A la derecha y enfrente de la casa A las casas que a mí me gusta golpear puertas Son por ejemplo estas que vienen de cabeza Miren eso Que bonitos flyers Obviamente la ventaja de hablar inglés y español Es que puedes vender los dos idiomas Un amigo filipino apenas llegó a este neighborhood Su primera puerta son hispanos Entonces me llamó para que viniera a ayudarle Vean qué bonito estos paneles Y estas casas que están pegando directamente hacia el sur Son las mejores de solar Las mejores Si ustedes están golpeando Y pueden elegir a dónde golpear O qué casas quieren golpear Y toquen a las que están mirando solo hacia el sur Así bien grande Porque va a salir más barato para el cliente O más profit para ustedes Me acabaron de dar un referido Un señor que estaba allá afuera Me acabó de dar un referido Que viene a volver a esta puerta Muchas personas me preguntan Cómo funcionan los paneles solares Acá tengo un panel solar ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Uff vea El sol ya se ha estado ocultando allá No sé si lo vean Mire eso No hay nada de sol Absolutamente nada de sol Y vea cómo funcionan las lucecitas ¿Sí ven las lucecitas ahí? Están prendidas las luces Entre más luz Más se prende la luz Entre menos La luz Y acá sí hay luz Que le voy a dar uno de los entrenamientos Que nosotros tenemos acá Con nosotros les voy a dar uno de los entrenamientos Cuando ustedes vayan a empezar a tocar puertas Que es lo primero que ustedes tienen que mirar Cuando ustedes entran a un barrio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!